Sabes, no pido nada más que estar entre tus brazos Y huir de todo el mal, que a todo he renunciado Por estar junto a ti Sabes, no dejo de pensar, que estoy enamorado Te quiero confesar, que soy solo un esclavo Que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú, te metí sin mi ser Encendiste la luz, me llenaste de fe Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé No, no Como aguja en un pajar, te busqué sin cesar Como huella en el mar, tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Sabes, te quiero confesar, que te encuentro irresistible No dejo de pensar, que haría lo imposible Por quedarme cerca de ti Cuando llegaste tú, te metí sin mi ser Encendiste la luz, me llenaste de fe Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé No, no Como aguja en un pajar, te busqué sin cesar Como huella en el mar, tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Tan perfecta como te imaginé Sabes, no pido nada más Como cuchillo y la mantequilla Entraste a mi vida Cuando me moría Cuando me moría Como la luna Por la rendija Así te metiste Entre mis pupilas Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas Tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero culpido se ha piado de mí Y como la lluvia Y así me fuiste a ti Y así me fuiste a ti Y así me fuiste despertando Y así me fuiste a ti Y así me duro Y así me fuiste despertando En pleno desierto, mojaste de fe mi corazón, ahogaste mis miedos, con una dulce voz, en el silencio, así nos llevó el amor, amor del bueno. Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario, y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así, en el destino estaba, que fueras para mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz, pero tú pido, se ha piado de mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz, pero tú pido, se ha piado de mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz, pero tú pido, se ha piado de mí. Ya no duele, porque al fin ya te encontré. Hoy te miro, y siento mil cosas a la vez. Mira si busqué, mira si busqué, tengo tanto que aprender. Todo lo que tengo es tu mirada, de mis recuerdos, salen brisas a vergar. Las locuras, que tú me quieras regalar. Mira si busqué, mira si busqué, tengo tanto para dar. Reconozco puertas que yo sé, que se abren solamente alguna vez, así de poco. ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando? Tu mirada en el firmamento estás temblando. Te he buscado en un millón de auroras, y ninguna me enamora. Como tú sabes, que me he dado cuenta ahora. Puede parecer atrevimiento, pero es puro sentimiento. Dime, por favor, tu nombre. Yo te llevo por las calles a correr. Vamos lejos, más allá de lo que quiero. Y si pregunto bien, si pregunto mal, tengo tanto que ofrecer. Abro puertas que alguien me cerró. No busco más sentido a mi dolor. Mira, no me vuelvas loco. ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando? Tu mirada en el firmamento va temblando. Te he buscado en un millón de auroras, y ninguna me enamora. Como tú sabes, si me he dado cuenta ahora. Puede parecer atrevimiento, pero es puro sentimiento. Te he buscado en un millón de auroras, y ninguna me enamora. Te he buscado en un millón de auroras, y ninguna me enamora. Estaba sola. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!